Bajo como sombra atormentada, bajo el gris de la recona me contemple y no soy nada. Soy como mi lancha carabonera, que ha quedado recalada y me atada la ribera. Yo también atado, mi pasado, soy un barco que está anclado, y siento en mis carnes sus amarras, como gafir, como garras. Yo a aquellos días que jamás has de volver, sueño a aquellos meses que jamás se detendió. Soy como mi lancha carabonera, que ha quedado en la ribera, no va a quedar a aquellos versos que perdí, al ver sin ti, que no me amaban. Fueron tormentas de dolor, llenas de horror, hoy no soy nada. Yo solo sé que quedé, que caí y que rodé, al abismo del fracaso. Yo solo sé que tu amor, es la burla del dolor, que me acompaña paso a paso. Ahora que sé que no me traes, bajo sin fin, por la recona. Tuvo valor, para partir, para alejarme, y así olvidando mi obsesión. Yo vení, yo vení, yo vení, joder, joder. Pero vivo atado a mi pasado, tu recuerdo me encadena, soy un barco que está anclado. Sé que únicamente con la muerte, cesarán mis amarguras, cambia mi mala suerte. Vago con ladros, melancolía, de una noche gris y fría. Y siento en mis caras sus amarras, como garfios, como garras. Nada menos suena que esta cruel desolación, solo voy marchando en mi pobre corazón. Soy como mi lucha que la borera, me han hecho la primera, pero para que no vas. Ahora que sé que no me traes, bajo sin fin, por la recona. No me traes, bajo sin fin, por la recona.